Muchas gracias, señora presidenta. Señor López-Rupérez, muchas gracias por la comparecencia. He estado leyendo algunas cuestiones que ha escrito sobre usted. En la ley anterior, en la LOMCE, he visto que apoyaba y defendía, entre otras cuestiones, el tema de las reválidas. Me parece relevante este aspecto porque estas pruebas estandarizadas, que miden el rendimiento individual, desde nuestro punto de vista, además, no tienen en cuenta otros aspectos importantes que influyen en el desarrollo y en la educación de nuestros alumnos y alumnas, como las características del mismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno, etcétera. Una infinidad de cuestiones. Gracias a la comunidad educativa, gracias a la respuesta en contra de este tipo de procesos, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, el pasado mes de diciembre, en el que las pruebas pasan a ser de censales a muestrales. Entonces, por una parte, quería preguntarle, incluso antes de llegar, si apoya esta reforma y cómo ve esa cuestión. Por otra parte, es cierto, es necesario, es interesante hablar del profesorado. Sin duda, por supuesto, que duda cabe la calidad del profesorado para tener una educación efectivamente de calidad. Y, efectivamente, también es muy importante cómo influye sobre el rendimiento de los alumnos. Es lógico. Entonces, en esa medida, habla usted de docentes de alto desempeño y de bajo desempeño, de profesores eficaces o no. La realidad es que esa ley, que ha apoyado usted, nos lleva actualmente a un 25% del profesorado de la enseñanza pública en los niveles no universitarios en una situación de interinidad, sin reponer ni siquiera las tasas de reposición. Esa situación genera inestabilidad, por una parte, en los centros a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Genera inestabilidad en el docente, por supuesto, que cada año no sabe, en el mejor de los casos, cada año dónde tiene que trabajar. Y, por supuesto, y lo más importante, inestabilidad en un alumnado que no tiene una continuidad, que es lo que necesita para tener una educación adecuada. Entonces, efectivamente, podemos considerar que, en algunos aspectos, la profesión docente en España es débil, entrecomillada, ¿no?, en la medida en que los recortes educativos se han dejado sin recursos realmente a los profesionales, que cada día aumenta su angustia, y esto vengo directamente del aula, donde, para atender a las clases cada vez más numerosas, con unas ratios que no tienen nada que ver con la calidad educativa, pues genera una ansiedad y un ritmo de trabajo en un profesor que no puede ser el adecuado, lógicamente, en esta situación. PT y AL también, que se ven sin la capacidad temporal de poder atender a la cantidad de alumnos con diversidad, por ejemplo, que tienen en sus aulas. Entonces, claro que consideramos que hay muchas formas, efectivamente, y es muy necesario mejorar la calidad del profesorado, empezando por mejorar sus condiciones de trabajo y por no recortar en su formación, lógicamente, como está pasando. Mi pregunta es, además, en concreto con respecto a lo que nos ha detallado sobre el MIR, ¿cuáles serían las condiciones laborales del profesorado que realiza el MIR que nos ha desarrollado hoy? ¿Van a ser las mismas que el resto de los profesionales o van a ocupar plazas docentes con trabajos precarios? Y, por otra parte, quería saber también qué criterios de evaluación tendría el docente según la idea que nos ha marcado hoy. Muchas gracias.